El día de hoy les quiero mostrar una pequeña profesión de cómo podría hacer la rodilla en el piso y bajamos el piso. ¿Qué es lo importante? Porque la rodilla intenta usar el piso. No te la toques, sino que no te la toques. La pierna delante, es importante que la rodilla esté alineada con el piso. Es decir, cuando bajemos, se haga un altura de 90 grados. Mis pies no van paralelos, la pierna delante siempre es más abierta. Importante también que el talón, la pierna delante, sea que haga el empujo. A la función de que se les complique, se pueden usar el piso. La rodilla no es por la silla, abajo y sube. Ya dominado eso, podemos usar un pequeño piso. Yo tengo esto de acá, que es un estéril. Lo mismo que el ejercicio del piso, lo vamos a hacer aquí arriba. Voy a bajar, y sube. Si quieres comparar los filtros, te implica que no voy hacia delante. Bajo, y sube. Si se te complica más que ver el equilibrio, recuerda que puedes apoyar con un silla o con la piso. Es el mismo ejercicio. Bajo, y sube. Cuando ya dominen todo esto que les acabo de explicar, pueden aumentar la altura del banco, hasta llegar a hacerlo de la forma adecuada, que es el banco mucho más alto, porque el banco más alto esté, más exigencia. Y sube. Y sube. El banco mucho más y sube. ¡Gracias!